Si sacas uno antes, va a decirlo... ...me brincaste... ¿Sabes para qué? Para dar mejor... ...no sé si hay a Scott o... ...yo no has dicho, ven tus a llamar a San Luis... ...nos va bien... Si de ahí, de ahí, de breakdance... ...de la donna ahí... ...y ya nos tomamos... ...y ya nos tomamos... ...y ya nos tomamos... ...ya se aburrió tu rap, por eso somos por libio... ...desde fraude a San Gilchop, el cielo lo vio... ...soy causa del tapobio, no llores, no llores... ...aguante el sabor de estos chiles... ...che aquí tengo por miles y miles... ...y no dejo que ven en el blanco, tus santos difíciles... ...tú mismo, te podes en el que te estoy... ...yo por estar a ese pintura... ...fico, sello, yo... ...fácilmente te atropello, tu cadáver... ...ni siquiera lo aceptarán, en la foca común... ...se lo comerás, que se llena... ...cállate ya, que muy mal suena... ...se curó, la realidad es curó... ...la vida es una puta, yo solo soy mi puta... ...claro si tienes cuero, es fuerza en tu hermano... ...pero nada es seguro, no puedes seguir respirando... ...aquí hay varios herreros... ...se acaban más que suene... ...acosados al violón... ...que los ciegos lideres... ...que los vas a despertar... ...sabes, ando sin puesto... ...tene a su suyo el suelo... ...como tu cuerpo despierto... ...y this is, this is, this is me... ...y this is, this is me... ...de bellas tardes al camión... ...se chica toda la estación... ...dime si no has pensado ver bajar... ...tu reputación... ...no todos lo hacen mal... ...pero he leitado con mis buenas líricas... ...hablan de esta ciudad... ...y de cambiarla de forma mental y física... ...pero no todos son anual... ...no todos tienen su carrera... ...la mayoría son por moda... ...que se han atorado... ...y en esta carretera... ...el problema no es el frío... ...es una mala improvisación... ...de vivir, no derrima... ...porque rapear... ...se ha convertido en un don de Dios... ...te pase atiendo... ...que la ropa del pasaje... ...ya subió... ...los dos baros que le daban... ...han sido paga... ...para el chofer de ese camión... ...dices que ganas de lo tuyo... ...que ahora penes tu rap... ...los que baratas son tus líneas... ...seguro vives en casa de tus papás... ...pero no es el asunto... ...que se sienta como ofensa... ...pero en el disco... ...como en el básquet... ...debe tener buena defensa... ...el ego bello... ...yo no quiero que te haga mejor rapero... ...sobre el agrado estereotopor... ...que todos visten como porreceros... ...todos queremos vender... ...todos tenemos un sueño... ...el mío viaja en un avión... ...el tuyo viaja en un pesero... ...el mío viaja en un avión... ...el tuyo viaja en un pesero... Ok... ...es el Lafra Skins tíos... ...para su respeto loco... ...ya... ...se loco a contar... ...fuera de esta era... ...fuera de esta tierra... ...y quien dice... ...que me entiende... ...que me apoya... ...pero por espaldas... ...hablan pura mierda... ...me llaman... ...inadaptado... ...claro estoy en un sistema... ...complicado... ...así que dime... ...que carajos haces tú... ...para que tu vida... ...valga algo... ...no me lo espero... ...en madrugadas... ...piensando en hacer... ...rimas bien estructuradas... ...es un tormento... ...sare en un rap... ...perfecto... ...para que te digan... ...que por esto... ...no estés haciendo nada... ...justo en mis lagañas... ...justo en mis ojeras... ...justo en mi insomnio... ...y justo en mi loquera... ...un día me perdí... ...explorando realidades... ...todo por buscar... ...como mejorar... ...estas cruas habilidades... ...poniendo mi vida... ...y inspiración en riesgo... ...aprendí que debería... ...hacerlo con esfuerzo... ...la vida no es... ...tana regalada... ...mis noches... ...son bastante complicadas... ...para darle peso... ...a tus putas palabras... ...yo fluyo con la noche... ...con rap sin corte... ...y marihuana... ...pa'l explote... ...jami... ...solo quiero hacer... ...que tu cuello... ...se disloque... ...y el sostén... ...de esa chica... ...le reviente... ...el escote... ...se pone complicada... ...porque le hablo la verdad... ...mami... ...no quiero algo más... ...disfrutate esta noche... ...porque entre los dos... ...es lo único que habrá... ...es lo único que habrá... ...rap sin corte... ...pa' toda la noche... ...mis largas sesiones... ...gulpa' mis canciones... ...para ser de esta mierda... ...más grande... ...es obligaciones... ...para hacer rales... ...el hocico... ...es tres puto' sos histórico... ...rafor... ...de verdad... ...pandona... ...la noche... ...mis largas sesiones... ...gulpa' mis canciones... ...v…" ...p... ...since... .- Una última vez somos que, somos que, somos chicos